Paco y Guaco por acá, adornan la Navidad, mientras esperan a su casa regresar. Ahora salen a explorar, a ver en dónde es que están, pronto se encuentran de frente con un tipo singular. Menos mal llegaron estas dos llamas, pues hoy estos renos se niegan a trabajar. ¿Cómo está amigo? Vengan por acá, con un poco de mi magia ya podrán volar. Hoy es Navidad, voy camino a la tienda, vendame porfa un pan de Navidad. De regreso a mi casa, el ayubo que alegre está, pues cree que en esta noche buena me atrapará. Ayuda por favor, me alcanzará, y si no logro escapar me va a devorar. Muchas gracias Don Santa, pues me acaba de salvar. No te preocupes Tobías, vamos todos a viajar. Oye Paco, qué alto está, yo me empiezo a marear. Pues a mí me está gustando esto de poder volar. Sí, Navidad, Navidad, linda Navidad, todavía animados les desea Feliz Navidad. Navidad, Navidad, Blanca Navidad, pero miren el camino que vamos a chocar. Oye Guaco, vamos a seguir repartiendo regalos, ¿verdad? Sí, claro Paco, pero primero descansemos 5 minutos.